La magia de Miami ha resultado siempre un imán para estrellas famosas. Aquí en el sur de la Florida, entrenó el legendario boxeador Mohamed Ali, aquí en Miami Beach. Ganó su primer campeonato como peso pesado. La razón que el puente que ven hacia acá es tan importante, cuando empezó a entrenarse vivía en el downtown. Y para calentarse para su entrenamiento todos los días, iba corriendo desde el downtown hasta South Beach. Atravesaba el puente para llegar a la calle 14 y Alton Road en Miami Beach, donde pasaba gran parte de sus días. Aquí estamos en el gimnasio donde se entrenó Mohamed Ali, llegando a su pelea contra Sonny Liston en 1964. Tengan en cuenta que en el año 64 en este gimnasio no había ni aire acondicionado. Era pleno verano. Pero Ali, consagrado medallista de oro, era también un activista que luchó por los derechos de los afroamericanos en el sur de la Florida. También, él era una persona controversial, porque tratando de conseguir derechos para su gente, al mismo tiempo era musulmán, se había convertido a musulmán. Así que entre los afroamericanos era un poco, oye chico, ¿qué tú estás haciendo? ¿Cuál es tu problema? Ali comes out of Miss Pinks. Ocurrían tiempos en que Ali ya era una personalidad, y en el gimnasio tuvieron lugar momentos que pasaron a la historia. Cuando llegaron los Beatles a Miami Beach, vinieron a visitar otra persona tan famosa como eran ellos. Se pasaron varias horas, ellos le firmaron autographs a Muhammad Ali y él a ellos. Ellos eran jóvenes que habían llegado desde el frío Londres al paraíso tropical y se hospedaban aquí en el Hotel Duville en Miami Beach. Ellos básicamente lo que hicieron fue disfrutar de Miami. Estuvieron en la playa, bañándose en el mar, compartiendo con la gente. Estuvieron con las... Eran totalmente abiertos al público. Ellos apenas tenían 20, 21 años. Los Beatles y Muhammad Ali, dos pesos pesados, ligados a la historia de Miami Beach. El famoso gimnasio de la calle 5, donde entrenaba Ali, aún existe en Miami Beach, cerca de la calle Michigan. Ingrese a telemundo51.com para ver más fotos y videos de Miami, ayer y hoy. dynam conceitos deupión. Te av devolvo a mi hablar sobre mis brush protein. Ayer y ayer aumenta el Picasso y Obama, en la ch 2001. Nehemi. No. No. Gracias.